Música Venimos funcionando aproximadamente hace 10 años capacitando a mujeres de escasos recursos en el área de costura y también en el área de tejido. Creemos que es importante empoderar a las mujeres para que ellas puedan generar ingresos económicos y no dependan tanto económicamente de sus esposos. Pues a ver, las mujeres siempre han hecho presencia activa, lo que pasa es que los hombres siempre buscan la forma de taparlas, de callarlas, de decir que eso que ellas dicen no es importante. Antes los hombres son los que manejaban el dinero de la ganadería y un tanto de la agricultura. Ahora el trabajo es más en sí de mujeres dentro de los invernaderos y ellas mismas venden su producto y sacan a las ferias que lo venimos realizando ya. Antiguamente las mujeres eran como más calladas, más sumisas a lo que los esposos dijeran, que si podían salir, que no podían trabajar, que uno que los hijos. Entonces ya a medida que el tiempo va pasando, nosotras también nos hemos dado cuenta que tenemos esa manera, también nosotros podemos trabajar, podemos luchar, sacar adelante a nuestros hijos, nuestro hogar, nuestro esposo, no solo ellos. Prácticamente mujeres, especialmente en la cordillera negra, son las que hemos defendido el agua del cerro Condor Guayín. Ser mujer y ser joven y estar en el lugar y también ocupar otros espacios dentro de la provincia para mí me llena y hace que yo motive a que las mujeres sigan, estudien y pues que no se detengan si tienen que ocupar algunos espacios, pues que lo hagan. Sí me parece importante que cada una ponga de su parte, que pongamos de nuestra parte para saber que realmente podemos y que en realidad podemos y que cada vez somos más fuertes y que cada vez nos podemos educar y capacitar muchísimo mejor para poder darnos una mejor calidad de vida. El hecho de que nosotros somos solo mujeres, nosotros hemos podido demostrar que siendo mujeres podemos mucho, que siendo mujeres nosotros somos muy inteligentes, que siendo mujeres nos empoderamos de un montón de cosas y que las podemos hacer y las podemos liderar. Gracias por ver el video.